Ya se va a casar la Montse. Ay, sí. ¿Sabes qué me encantó eso? Qué gusto, qué gusto. Ay, aparte están hermosas las dos. Aparte están divinas las dos. Las dos, sí. Creo que es el sueño muy de todo México. Sí, claro. Bueno, Montserrat es una de las mujeres más bellas. Sí, aparte es una de las mujeres más bellas. Es una lindísima, ¿no? Sí, es muy bonita. Es divina. Pero Montserrat es que creo que es... Que no manches, está preciosa por donde la veas. Mira, yo te traje gomitas. ¡Qué rica la veas gomitas! Te vayas a tragantar, ¿eh? ¡Bien, bien! Güey, yo la verdad ni me sé el cuento. Ay, ni lo sé, para qué aburrido. Te lo juro que ni me sé el cuento. Creo que me lo contó Omar. ¿Qué Omar? Chaparro. Ay, porque no tiene nada que hablar de su vida y habla de la mía. O sea... No, no, estuvo aquí. Ya lo vi, lo vi, lo vi. Sí, lo vi. Y lo llamé, y lo llamé. Pero es porque... Y que habla de ti, no de mí. Habla de ti. Ay, amiga. No dijo nada, no dijo nada. No, yo me muero de la risa, a mí me vale. Y aparte todo el mundo le preguntaba. Pero ahorita yo ya ni me acordaba, la verdad. Y entonces hoy me empezaron a decir que sí, ¿de quién me están hablando? ¿De qué hablan? Entre un lápiz y una gomita, yo decía, no tengo idea de qué están hablando. Exacto, exacto. Pero bueno, tú quieres gomitas, palomitas, ¿qué te da? Yo no como carbohidratos. Así que... Dios mío, Dios mío. No, eso me lo enseñó mi rubia así de la regia, no comer carbohidratos. Uy, ya me regañaron, que ¿por qué me burlo de gomita? Yo no me estoy burlando de gomita, yo digo... No, mira, eso también hay que aclarar, porque... Dios se burla de gomita. O sea, nos dan... No, no sé de quiénes están hablando. No, ni yo tampoco, güey. Estoy haciendo chistes, perdón. No es burlarse, lo que pasa es que... Es una comediante, creo que trabajó con usted. Sí, claro, ella trabajó con nosotros en Sabadaso. Y como lo dije la otra vez, todos los años siempre sale con una historia de que hicimos bullying Laura y yo cuando estábamos trabajando juntas en Sabadaso. Ah, es que le toca a ti, a Laura y a Omar. Y Omar, claro. Los tres hacemos el programa y Araceli trabajaba con nosotros ahí y con sus hermanos. Araceli es gomita. Sí. Todo el tiempo, sale todos los años a decir esta versión, ¿no? Entonces yo al otro día cuando me preguntaron, venía muy cansada y que la verdad, aunque no estuviera cansado, hubiera contestado lo mismo. Porque sí, lo que tengo claro es que soy muy clara. Ya me cansaron de preguntarme si le hizo o no. Entonces le dije, si cuando te hagan bullying, te maltraten, te hagan algo, denuncia. No hagas un show de algo, denuncia y punto. Y vámonos a ver cómo nos toca, ¿no? Pues sí. Entonces como que... Y tiene su club de fan que está perfecto. O sea, todos aman a alguien y lo respeto. Claro, hay público para todos. Hay público para todo. El sol sale para todos. Lo que sí les voy a decir algo, y esto sí va en serio. Siempre me quieren atacar con que soy argentina y vuélvete a tu país. ¿Qué creen? No me voy a volver. Sí. No me voy a volver porque tengo 21 años viviendo acá. Tengo más años aquí que en Argentina. Entonces lo lamento, voy a seguir aquí. ¿No te has hecho mexicana? No, tengo la residencia permanente. Ok. Pero ahora lo voy a hacer porque... En realidad siempre fue de... Ay, lo hago después, lo hago después. Porque Santi es mexicano, tiene el pasaporte mexicano. Entonces, por mi hijo, lo quiero hacer. Y Vale es argentina y tiene el pasaporte argentino. Entonces dije, bueno, puedo tener dos. Por las dos cosas, por los dos bebés. Pero no al ataque. Porque critican de un bullying y hacen un bullying. Claro. ¿Sabes? Entonces es como de... Está bien. Dí que yo, la verdad, me lo paso por el orto. Por el orto. Por el orto. Hace años que no oía esa palabra. Yo tuve un novio argentino hace 30 años. Ya se murió. Digo, para mí, ¿no? Yo lo enterré, le llevé flores y todo. Pero sí decía, me lo paso por el orto. Sí, ya. O sea, soy más relajada de lo que piensan. A lo mejor siempre... Muchos años me he querido defender de cómo me ven a lo mejor grandota, muy directa. Ay, es agresiva, es esto. No, soy una mujer que... Bueno, que soy así. Que dices lo que pienso. Y que digo lo que pienso. Que es justamente lo que queremos que hagan las mujeres. Sí, pero no están hartos también de la hipersensibilidad actual respecto a... Sí, está muy callada. Lo que pasa es que ahora todo lo que dices está... Todo. Es un problema. Sabes que muchos humoristas estamos pensando eso. O sea, de por qué está este clima de censura, de que no puedes decir nada, de que te van a convertir en una ley de... Porque yo creo que primero la gente... Bueno, todos vivimos bajo mucha presión. O sea, hay muchas cosas que nos pasan y que todo está bien. Pero si pierdes el humor creo que vas a perder todo. Entonces es como de que tú dices, no sé, ay, ahora me como una gomita. ¿Qué? ¿Por qué tú la criticas? O sea, güey, ya relájense. Sí, claro. Porque aparte de lo que critican es lo que es, son lo que son. Entonces ya, relájense. Pero yo creo que sí los comediantes la tienen muy difícil. Sí. Yo lo he platicado aquí en algunas ocasiones porque a raíz de lo que pasó con Eugenio Derbez, que él salió y subió un video y dijo, o sea, ya no podemos hacer comedia. Porque todo ofende a alguien. Y antes no era así, ¿no? Estamos como muy susceptibles. Es muy arriesgado. Yo lo he platicado ahorita que ando viendo esto de la promoción con muchos periodistas y todos dicen, es que es cierto. O sea, no puedes decir algo porque tienes el miedo que tienes la espada de Amocles que se te cae encima en cualquier momento. Yo, por ejemplo, soy un humorista independiente. Pero si sabes que tu trabajo se va a acabar, de que te van a acabar por algo, pues te empiezas a autocensurar. Yo lo he hablado con colegas y a mí me choca porque yo creo que el humor es inteligencia, ¿sabes? Sí, claro.